A esta hora, información desde el Congreso de la República. Adelante, por favor, buenas tardes. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Katia Amario, el gerente de Cultura de la Municipalidad de Lima, Pedro Pablo Alaiza, ha manifestado el apoyo de su comuna a la campaña Lima Ciudad Milenaria, que viene impulsando el diario El Comercio. Él ha dicho que la comuna capitalina va a destinar un millón de soles el próximo año para la restauración parcial de tres huacas. Entre ellas, la de Mateo Salado y la Huaca Palomini. Precisamente, esta campaña Lima Ciudad Milenaria ha sido el principal tema que ha tratado la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Su presidenta, la congresista Lucina León, minutos antes del inicio de la sesión de hoy, nos dio una breve entrevista en la que nos explicó cuáles son los objetivos y los beneficios que traería esta campaña a la ciudad de Lima. Escuchemos entonces lo que dijo. Buenas tardes. Hoy día, en todo caso, la comisión que usted preside va a tocar el tema de la campaña Lima Ciudad Milenaria. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste esto? Bueno, el día de hoy, ya a breves minutos, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo va a sesionar el tema de Lima Ciudad Milenaria, que es una campaña que ha iniciado el diario El Comercio, en la cual nosotros hemos tenido a bien sumarnos, porque creemos que es importante que se conozca, que se sepa, que Lima no solo tiene los 476 años que todos conocemos por el discurso oficial, sino que tiene más de 4 mil años de antigüedad, y eso se ha descubierto luego de los descubrimientos de nuestras huacas arqueológicas. Entonces, lo que estamos haciendo es darle ese conocimiento, difundirlo, para que de esa manera UNESCO nos pueda considerar también como Lima, la capital milenaria, y para ello vamos a necesitar, obviamente, un pronunciamiento por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hoy día nos vamos a encontrar también con sus funcionarios para que nos digan cuáles son los trámites a seguir, y todo esto con el objetivo de la nominación que nos vaya a dar UNESCO. ¿A mí me han pedido de repente el apoyo del Ministerio de Cultura o del mismo Ejecutivo, el presidente de Antumala? De todas maneras, aquí tenemos que unir esfuerzos de todos los peruanos. Significa que Lima no tiene los pocos años que creíamos, sino que tiene mucho mayor antigüedad, y con ello una ideología, una identidad ideológica muy importante que muchas veces los peruanos no conocemos. Y si nosotros no difundimos, no damos a conocer nuestros antecedentes, pues entonces, ¿cómo podemos querer y valorar lo nuestro? Es por ello que el día de hoy vamos a informarnos bien y vamos a hacer una moción de saludo, de reconocimiento a esta iniciativa y también para empezar a trabajar en esta campaña y lograr que se suma no solo la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino también el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura. También, por supuesto, tenemos que hacer que los municipios distritales puedan ir sumándose a esta campaña. ¿Y esta campaña tiene fecha? ¿Hay una fecha límite en la que ustedes esperan ya pronunciamiento o en que se presente en todo caso este pedido ante la UNESCO? Primero necesitamos el reconocimiento por el lado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Luego de tenerlo, podemos ya pasar a hacer la solicitud internacional. El día de hoy, por eso, vamos a iniciar esta etapa con una moción por el lado del Congreso y estamos seguros que de ahí en adelante muchos peruanos se van a ir sumando a este gran esfuerzo para hacer que, así como es conocida Machu Picchu como una de las maravillas del mundo, pues Lima también sea reconocida, no como una ciudad capital de un país tan maravilloso como es el Perú, sino también como una ciudad con mucha riqueza arqueológica ancestral que muchas veces ni siquiera los peruanos lo conocíamos. Como última pregunta, más allá de poder conocer un poco más la historia de Lima, ¿qué otros beneficios podría traer de repente este reconocimiento a la población del Perú o de Lima en todo caso? Bueno, obviamente mayores ingresos, mayor turismo. Hoy en día vemos que los turistas internacionales tan solo se quedan unas horas en Lima y luego viajan ya sea al Amazonas o a Cusco y lo que queremos hacer es que se quede mucho más que aprecien y para ello necesitamos poner en valor nuestro patrimonio arqueológico. Es por ello que así como tenemos una deliciosa gastronomía que hace que turistas se queden en el Perú, tenemos que armar un circuito turístico de visitas a nuestras huacas, a nuestros centros arqueológicos más importantes y darle el contenido histórico que lamentablemente no es reconocido, no es ni siquiera conocido ni difundido. Entonces esa tarea vamos a empezar a hacer y obviamente si hoy día tenemos dos millones de turistas anualmente, lo que queremos es que la proyección siga aumentando año a año. Ya conocido muchísimo. Contarles también Katia y Mario que a esta sesión de la Comisión de Comercio Exterior y de Turismo también se ha presentado el editor del diario El Comercio, Javier Lizarzaburo, quien ha señalado que para lograr que Lima sea declarada ciudad milenaria se necesita un conjunto de la participación de un conjunto de elementos, no solo de la Comunidad Indimeña y no solo del diario, sino también de la participación de toda la ciudadanía. En ese sentido recordó que Lima no data solamente de 1535 fechas en que fue fundada, sino que tiene complejos arqueológicos y monumentales anteriores, incluso de más de 2.000 años de antigüedad. Finalmente en estos momentos presenta ya sus declaraciones finales el señor Pedro Novoa, representante del Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, quien está haciendo un pedido para no cortar el Cerro Puruchuco para las obras de ampliación de la avenida Javier Prado. Escuchemos. Está también Pachacamac. Y entonces, básicamente esos podrían tomarse como proyectos piloto, porque también está la pregunta de cuánto va a costar esto. Y en realidad, sí, pues, o sea, siempre se ha dicho que poner el dinero en el patrimonio arqueológico es gastar dinero. Hay un tema que podría también tocarse. El Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, no tiene un capítulo para puesta en valor de sitios arqueológicos. Se hace un poco a través del COPEZCO, pero solamente para... COPEZCO dice, nosotros hacemos turismo, solo conservamos y habilitamos turísticamente. No nos hablen de excavación arqueológica, no nos hablen de esas... Sencillamente, esas no son nuestras competencias, no podemos poner un sol para eso, ¿no? Entonces, si el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene un capítulo para proyectos de puesta en valor arqueológico, entonces las municipalidades van a poder decirles a sus unidades formuladoras, oigan, formulen proyectos de puesta en valor de patrimonio arqueológico. Y una vez que los proyectos ya están aprobados, ya están viables, ¿no es cierto? Entonces puede llegar la oportunidad en que se les otorgue un presupuesto. Las municipalidades, los bienes regionales, devolven millones de soles, ¿no? Y entonces, si ellos tienen ese proyecto de puesta en valor de sitios arqueológicos dentro de su cartera de proyectos aprobados, van a poder dirigir fondos allí. Ahora, sí es importante que una vez que se inicia el procedimiento de puesta en valor, las huacas no deben abandonarse. Tuvimos la experiencia personal, junto con la doctora Yadid. La doctora Yadid fue la directora del proyecto de puesta en valor de la huaca San Marcos, que queda dentro de la Universidad de San Marcos. Y la universidad le dio un fondo mínimo de 8 mil soles mensuales, nada más, para poner en valor ese monumento. Y entre el 99 y el 2002, fue un florecimiento extraordinario. Miles de personas visitaron ese monumento hasta que se cortó el presupuesto y ahora, si ustedes van a la huaca, van a ver un espectáculo tristísimo, que además es la más grande de todo Lima. Es un monumento extraordinario de 350 por 150 metros. Entonces, esto lleva a la siguiente reflexión. La huaca San Marcos está dentro de la Universidad de San Marcos. Actualmente hay instituciones públicas que dentro de sus terrenos tienen... Bueno, Katia, María, entonces, esa es la información hasta el momento. Se sigue tratando todavía la forma y la importancia de poner en valor los monumentos arqueológicos de la época incaica y preincaica que tiene Lima como parte de la campaña Lima, Ciudad Milenaria. Cuando tengamos más información, regresamos contigo a Estudios. Muchas gracias a nuestra compañera Lourdes Farclar por esta información desde el Congreso de la República en donde se siona la Comisión de Comercio Exterior. Continuamos. Nosotros continuamos con más.